...cuántas cosas chicos, háblense con Ángel Palacio, vamos a hacer una serial documental, no, una serial, lo que se acostumbra ahora en tiempos de Netflix, una serial documental, los capítulos que hagan falta, Rubén Hernández, ese gran cineasta venezolano, también puede participar, Rubén hizo un trabajo maravilloso, cuatro capítulos, conspiración mortal, se puede unir ahora, pero ya, eso hay que hacerlo, es parte de las tareas que nosotros debemos emprender para los 20 años del golpe, para los 20 años de la revolución de abril, convocarlos a Palacios, a Rubén, a hacer un superequipo, a tiempo, y preparar un serial, el antes, el durante y el después, del golpe de estado y la revolución de abril, es una deuda que tenemos, que hemos ido pagando por pedazos, pero que está presente Ernesto. 11 de abril, hasta rayos y centellas han caído, para señalar este tiempo, este tiempo, 19 años de batalla, no nos subestimen, siempre lo digo, se lo digo a todos los que vienen del exterior y nos visitan, por motivos diversos, siempre estoy recibiendo delegaciones, enviados del exterior, se los digo también a los actores políticos internos, a los partidos políticos, algunos de ellos que participaron en el golpe de estado, se los digo a todos, no nos subestimen, más nunca golpe de estado, más nunca conspiración, más nunca entrega de la patria, nosotros, los bolivarianos, las bolivarianas, los chavistas y las chavistas, somos de verdad, como esta madera, como ese árbol, como esa nube, como ese cielo, como ese niño, como esa niña, somos de verdad, y estamos enraizados profundamente en la historia de Venezuela, tenemos un proyecto, un liderazgo, un liderazgo de millones de hombres y mujeres, hemos aprendido de nuestros errores, hemos aprendido las lecciones de toda la batalla que nos ha tocado dar, y hemos ido mejorando muchas cosas, si no, no hubiéramos aguantado la mecha, esta mecha de cuatro años de Trump, que nos tiraron con todo a sacar, y aquí vamos, mira, y aquí vamos, y nuestra patria aquí va, y nuestra patria se levantará en una gran revolución de recuperación profunda e integral, honor y gloria a los mártires y caídos hace 19 años en el golpe de estado del 11 y 12 de abril, y en la revolución del 13 y 14 de abril, quedan encargados, Alfred Nazaret, Ernesto Jesús Villegas, quedan encargados de esta tarea, quiero resultados, un serial, pero bueno, de lo mejor que se puede hacer, se lo vendemos a Netflix, lo vendemos en el mundo, que se sepa la verdad de Venezuela. Bueno, 11 de abril, teníamos que dedicarle tiempo.